Bueno, hemos convocado al piso de cable a tierra a Inés Liendo, es precandidata a diputada nacional de Juntos por el Cambio. Inés, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Bienvenida. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer estar acá, en Salta, porque acabamos de venir del interior. Estuve justamente con Beto, que lo mencionabas. Estuvimos ayer en Metán, Rosario de la Frontera, y bueno, él siguió para Joaquín M. González y yo volví a cumplir compromisos. Y te pregunto, ¿qué análisis tenés de lo que ha sido la visita del gobernador de la provincia de Jujuy, Gerardo Morales a Salta? Bueno, una visita, como bien explicabas vos, ¿no? Muy importante para la lista de Juntos por el Cambio, para la lista que acompaña a Horacio Rodríguez Larreta y que lo acompaña a él como candidato a vicepresidente. Para nosotros nos parecía interesante, además, que hubiese un espacio donde él pudiera conversar con la Unión Cívica Radical. Recordémosle a la gente que dentro de Juntos por el Cambio hay dos listas de la Unión Cívica Radical y hay una parte muy importante de la Unión Cívica Radical que acompaña la lista justamente de Gerardo Morales. Así que para nosotros ese espacio del radicalismo era algo importante, como también lo era que él se encuentre con el sector productivo de la provincia de Salta. Hicimos una reunión con muchos empresarios del sector del turismo, sector comercial, del sector minero, digamos, agroindustria. Y la verdad que fue muy interesante poder hablar de las propuestas de gobierno un poco más desmenuzadas, un poco más en profundidad. Más tranquilos así, en el cara a cara. Sí, en la intimidad de una conversación privada, pero con preguntas muy puntuales, muy incisivas en cuanto al tema impositivo, el tema de las retenciones, el tema de la exportación, cosas que quizá uno no comenta en la televisión porque trata de tener alguna propuesta más abarcativa. En esta reunión se pudo conversar y la verdad uno escucha, anota, aprende, también pregunta porque nosotros también somos voceros de la lista presidencial en el interior de la provincia. De hecho, te digo, vengo de Rosario de la Frontera y hicimos una caminata por el centro, mucho lugar comercial de trabajo, de generación de empleo. Y aunque no parezca, aunque la gente crea que no, obviamente que la inflación es la primera cuestión que uno conversa cuando va a pedir el voto. El primer problema que aparece. El primer problema. Pero el segundo es modificar la ley laboral. Y te digo, un caso puntual, una señora que estaba teniendo una librería, una señora ya mayor, diciendo, yo estoy acá trabajando con el frío, ya con edad, porque no me animo a contratar a alguien justamente por lo que es la normativa laboral hoy en la Argentina. Entonces me tengo que ocupar yo, porque no sé si me va a ir bien, mal, si tengo que cerrar el día de mañana. Y si cierro y tengo que despedir, tengo que vender todo lo que tengo para poder pagarlo. Ahora, hay dos sectores muy importantes, ¿no? En Juntos por el Cambio que quieren llegar al Congreso de la Nación. Te pregunto, ¿lo van a jubilar a Nani? Bueno, nosotros como lista no vamos a jubilar a nadie. Justamente estamos en una PASO, en una interna. Creo que la gente es la que decide, o sea, creo, ¿no? La gente es la que decide. Y creo que en la elección provincial de hace dos meses tomó una decisión y no acompañó quizá lo que era la candidatura de Miguel Nani. Pero bueno, nosotros hoy estamos enfocados en presentar nuestras propuestas, en mostrar cuál es la diferencia entre esta lista y quizá las otras listas, por qué acompañamos a Horacio Rodríguez Larreta. Yo reciente preguntaba acerca de la presencia de Morales aquí en Salta. La pregunto, ¿cómo se entiende? Nani hasta hace dos, tres semanas atrás acompañaba políticamente de manera incondicional a Gerardo Morales. De repente, tiempo límite de presentación de candidaturas y aparece en el otro sector. ¿Cómo se entiende esto? Pregunto. Bueno, habría que preguntarle a él por qué ha decidido quizá traicionar la confianza de Gerardo Morales. Yo no voy a hablar a título de él porque es una persona adulta y lo puede hacer. Yo lo que creo es que uno, en política, y es un poco lo que nosotros siempre decimos y defendemos, hay que tener coherencia y hay que tener un discurso que lo pueda después defender. Es muy difícil. Justamente, lo que vos estás preguntando se lo pregunta a todo el mundo y creo que le corresponde a él poder explicarlo. Yo no soy su vocera. ¿Y qué te diferencia de Miguel Nani? Pero bueno, justamente eso. Nuestra lista es una lista distinta. Es una lista, primero, que plantea una renovación dentro de Juntos por el Cambio. Nosotros, de los que estamos en la lista, ninguno fue diputado nacional. Sería la primera vez que si la gente nos acompaña nosotros podamos estar en el Congreso. Queremos trabajar en las leyes que justamente perjudican tanto a la República Argentina, empezando por Salta. Beto Castillo, que recién lo mencionabas, es el presidente de Remsa. Es una persona que conoce mucho el sector minero, que para nosotros es fundamental para empezar a generar desarrollo y trabajo en la provincia de Salta. Recién hablábamos de coherencia y quiero destacar esto, ¿no? Beto siempre estuvo parado en el mismo lugar. Beto es un dirigente del PRO, Beto Castillo, que fue concejal, electo por el partido, que ayudó, digamos, o militó para que Mauricio Macri en el 2015 sea presidente. Es lo que él denomina la línea fundadora del PRO. Es un reís, ¿por qué? Porque yo lo cargo con eso. Ah, lo cargas, sí. Porque sí, dentro del PRO tenemos distintas visiones, pero creo que el desafío nuestro, y fue un poco lo que nos pidió la gente, fue tratar de poner una lista que integre todos los espacios del PRO, que integre la Unión Cívica Radical. Macarena Navarro, que es una dirigente de ANTA, integra la lista. Bueno, Gerardo Morales es el candidato a vicepresidente de la lista que nosotros acompañamos y en su visita, con esta reunión que hizo con el radicalismo, hubo más de 100 dirigentes de todo el interior apoyando esta lista. Entonces, para nosotros es un espaldarazo enorme y logramos hacer esa unión y ese consenso del que yo tanto hablaba con una lista unida. Inés, te pregunto, ¿hace cuánto tiempo que militás activamente en el PRO aquí en Salta o en Juntos por el Cambio? Y yo estoy en el PRO desde el 2010, así que hace bastante. Primero, obviamente, fiscalizando, poniendo mesas, saliendo a la calle, estando en las marchas, en las marchas del Sí se puede, que fue ya al final del mandato de Mauricio. Y recién en el 2001 decidí quizá dar un paso más, salir de la militancia y del voluntariado y de lo que uno va apoyando, obviamente que estuve en la gestión también. Me decís que iniciaste en 2010, estamos en 2023. Terés, te pregunto, ¿por qué crees que tu figura política y tus aspiraciones políticas recibieron tanta resistencia en un sector de Juntos por el Cambio? Bueno, yo creo que cuando uno muestra que está acá por... Esto es lo que te estoy diciendo, lo sentiste, indudablemente. Sí, lo escuchás, quizá lo ves en algún lugar más en Salta Capital que en el interior, sino por eso que me gusta tanto ir al interior. No, yo creo que cuando uno muestra que está acá por convicción, porque quiere vivir mejor, porque quiere pelear por su país y que no le mueve el cargo y no le interesa ocupar un lugar en la lista, se empieza a crujir los que están más enquistados y lo que hace muchos años vienen viviendo de esto. Algunos incluso son candidatos testimoniales solamente para posicionarse para la próxima elección, no les interesa ganar la elección en la que se están candidateando. Estos son los cuadros políticos que desde tu punto de vista están molestos. Eso es lo que tenemos hoy en Salta. Tenemos una estructura muy enquistada políticamente hablando y que cuando vos ves que esto se mueve y que generás dirigencia en el interior... Yo cuando... Pensemos que yo fui candidata en el 2021, no entré al Congreso, yo no vivo del Estado, no soy funcionaria pública, vivo del sector privado y aún así caminé toda la provincia. ¿Nunca viviste del Estado? No, nunca no. Yo fui funcionaria durante la gestión de Mauricio Macri. Ese fue mi paso por la gestión. Pero digo, no estás enquistada. No, pero después yo soy abogada, tengo trabajo del sector privado y me encanta el sector privado, por eso lo defiendo tanto y porque yo creo que es el motor de progreso en el país. Tenemos que generar más trabajo en el sector privado. Inés, estás en este momento en un lugar realmente expectante y de darse lo que se pronostica es muy posible que llegues al Congreso de la Nación. ¿Cómo sería tu relación política con el Ejecutivo Provincial? Bueno, creo que ese es un diálogo que hay que tener siempre, no solamente desde el Congreso, sino también desde el Ejecutivo Nacional. Por eso quizá esta, digamos, caminata que uno empieza a recorrer con Alberto Castillo, que es el presidente de RENSA, apunta un poco a esto, ¿no? Y lo dijimos y lo decimos en todas las entrevistas e incluso cuando hablamos con la gente. Si yo soy diputada nacional, mi trabajo no es solamente presentar proyectos, mi trabajo es generar consensos para que esos proyectos se transformen en una realidad. No sirve de nada que yo presente algo muy lindo, muy bonito, si después muere en el cajón de mi escritorio. Tengo esta pregunta porque a lo largo de este tiempo se ha visto una gestión del gobernador de la provincia del doctor Gustavo Sáenz prácticamente gestionando en la Casa Rosada, gestionando en cuanta oficina del despacho presidencial o de los ministerios, etcétera, en la más absoluta soledad, salvo honrosas excepciones. ¿Esto tiene que cambiar? Lógicamente que tiene que cambiar. Porque cuando uno elige un diputado nacional, un senador nacional, está eligiendo, a ver, más allá del momento circunstancial del enfrentamiento político, termina la elección y se necesitan personas y legisladores que defiendan Salta. Bueno, ese es un reclamo que te lo hacen en todos lados, justamente por eso. Más allá de la soledad que vos describías, bueno, eso apunta mucho a cuál es su agenda política que arma y cómo tiene que pedir respuestas y soluciones en Nación para atraer a la provincia, cosa que le pasan a muchos gobernadores. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno, un Estado muy militario. Entonces todas las provincias tienen que ir a pedir ayuda al gobierno nacional para poder pagar salarios, tener obras. Entonces eso es un poco lo que nosotros, y lo hablamos mucho con todos los que integran la lista, que es una lista muy federal dentro de la provincia de Salta, de buscar autonomía, de buscar federalismo, de pelear por el federalismo. ¿Por qué te mencioné la minería? Porque la minería es algo que va a traer mucho desarrollo, mucha inversión en lo que es la periferia de la República Argentina. Cuando hablamos de la Pampa Húmeda, cuando hablamos de Córdoba, de Santa Fe, estamos hablando del centro, que queda muy cerca del puerto, que tiene muchas facilidades. Salta, Jujuy, Tucumán, Catamarca. Estamos mucho más alejados, somos las provincias más relegadas, más abandonadas, con menos oportunidades, y la minería nos puede generar a nosotros un progreso, un desarrollo, una apertura al mercado laboral, y a la educación y a la profesionalización, que no lo estamos teniendo. Si llegás al Congreso de la Nación, ¿qué es lo primero que haces? Tu primer proyecto. Bueno, hay muchas cosas para trabajar. Creo que lo primero que tenemos que tener, más allá del proyecto en sí, es cuál va a ser la línea. La línea que nosotros estamos trabajando, perdón, es tratar de generar más libertad para el sector productivo. Para el sector productivo me refiero a campo, industria, turismo, comercio, tecnología del conocimiento. Todo eso es lo que nosotros tenemos que empezar a liberar al sector privado, al sector productivo. Ahí en el medio tenés impuestos, fiscal, o sea, todo lo que es la presión tributaria, la ley de alquileres, que hace poco lo pusieron en el recinto y no tuvimos los diputados suficientes como para que se pudiesen votar. Entonces me parece que eso es lo que tenemos que empezar a trabajar. Poner el foco puesto en que no hay que perjudicar al sector privado para seguir manteniendo a la política. Tenemos que favorecer al sector privado porque el sector privado es el que genera riqueza en la Argentina, es el que genera oportunidad. Si nosotros seguimos asfixiando al sector privado en pos de asistencialismo, clientelismo o el nombre que le quieran poner, vamos a terminar con una Argentina chata, una Argentina destruida, sin oportunidades y la gente lo que te dice en la calle es se terminó para mí la Argentina, me voy. En la interna de Juntos por el Cano, ¿quién se impone? ¿La Reta o Pato Bullrich? No, bueno, es una interna muy competitiva, lo estamos viendo. Hay provincias donde está mejor Patricia, hay provincias donde está mucho mejor Horacio Rodríguez La Reta. Yo creo que aquí en Salta está creciendo mucho, es una persona que... Bueno, ayer tuvimos la visita... Perdón, antes de ayer tuvimos la visita de Gerardo Morales y la semana que viene viene directamente Horacio a visitarnos. ¿Qué día? Creo, todavía no tengo nada definido. ¿Me estás anunciando aquí? Sí, estoy dando la primicia. Sí, exactamente, estás dando la primicia. Me parece que el martes, pero mi idea es un poco, y la idea de todo el equipo es que haga el norte, que recorramos, estamos viendo San Martín, Horacio... No, no tengo nada, no tengo nada de información. El martes, ahí está. Si no es martes, es el miércoles, creo que no pasa de ahí, pero la idea es justamente eso. Entonces, eso demuestra no solamente que él haya elegido a alguien del norte para que lo acompañe, sino que su presencia, que haya respetado el equipo provincial, que haya armado... La única lista que lleva gente del PRO en la interna de Juntos por el Cambio de cuatro listas, la única, es la de Horacio. Ahora, con la mano en el corazón, si la RETA le gana a Bullrich, ¿Bullrich se encolumna luego de cara a las generales con la RETA? Y bueno, nosotros creemos que sí, ese es un poco el espíritu de la PASO. Yo lo dije públicamente, si gana Patricia, yo voy a estar trabajando para que Patricia sea presidente, y obviamente Horacio, porque es quien yo confío, quien yo creo que tiene la mayor capacidad de resolver los problemas que hoy enfrenta la Argentina. ¿Y quién es el próximo presidente de los argentinos? Lo estamos viendo en sus propuestas. Bueno, eso es lo que vamos a definir en las urnas. Yo lo único que apelo es que la gente escuche las propuestas, que no se deje guiar, que no se deje influenciar. Hay mucho clientelismo, sobre todo en las provincias más olvidadas, como es la provincia de Salta. Así que voten con libertad, voten con pensamiento, con inteligencia, vean a sus hijos, vean a sus padres, y entiendan que esta es una elección donde necesitamos sacar al país y tratar de volver a traer la cultura del trabajo, la cultura del esfuerzo, la cultura de la educación. Yo no tengo nada en contra de las personas que no quieren trabajar, no quieren invertir, no quieren emprender. Lo que no me parece es que quieran vivir igual que el que se rompe el lomo trabajando, que el que se rompe el lomo estudiando, el que trata de salir adelante, el que es honesto, el que la verdad vive de buena fe y de buena manera, yo creo que esa es la Argentina que nosotros necesitamos. ¿Le ganás a Nani? Bueno, ojalá que la gente nos acompañe con su voto para que sí, para que podamos ganar esta interna y tener, por eso repito, ideas distintas, ideas nuevas y un compromiso diferente con la provincia de Salta. Inés, gracias por venir a Cable a Tierra, sos muy amable. No, por favor, un placer. En Cable a Tierra para la televisión y para la radio, Inés Liendo es precandidata a diputada nacional. Gracias.